La huida de Xolotl Una vez que los dioses hubieron creado el sol y la luna allá en Teotihuacán, se dieron cuenta de que el sol no tenía la fuerza para moverse por el cielo. Preocupados, discutían sobre lo que se tenía que hacer. Todos estuvieron de acuerdo en que la única manera de ayudar a Teotihu era ofreciéndole la sangre de ellos, de los dioses, para que así tuviese la energía necesaria para moverse en el firmamento y cumplir con su misión. Entre todos decidieron que sería Quetzalcóatl Ejecatl el encargado de darles muerte. Este aceptó la tarea y pronto se dispuso a efectuarla. Soltó a los Ejecatóton. De su boca salieron los vientos que habrían de acabar con la vida de las divinidades. Así estuvo largo tiempo Quetzalcóatl Ejecatl, soplando para cumplir con su objetivo. Su soplido, aunado al terrible calor que despedía el recién creado sol, llenaron de muerte el mundo. Todos y cada uno de los dioses fueron muriendo, y al hacerlo liberaban su tonal, partícula solar, que al momento iba a alimentar a Tonatiu, el sol. Y la sangre derramada saciaba la sed de la tierra. Pero de pronto, algo pasó por la cabeza de Quetzalcóatl Ejecatl. Una vez que todas las divinidades hubiesen muerto, el siguiente y el último sería él. Algo dentro de sí se resistía a eso. El miedo a la muerte provocó un fuerte conflicto interno. No pudo evitar que Xolotl, su gemelo, su nahual, se separara de él. Una vez individualizado, Xolotl se asustó aún más, y se negó a aceptar aquella realidad. Se dispuso a huir, a pesar de saber que no había escapatoria. No quería morir, se resistía a la muerte. Se alejó lo más que pudo de aquella escena. Su determinación era total. No se detendría ante nada, y no le entregaría su vida a nadie. Sin embargo, Quetzalcóatl Ejecatl, su contraparte más inflexible, siguió con su tarea y mandó a sus Ejecatóton, vientos, a perseguirlo. Cuando sentía que lo alcanzaban, Xolotl se escondía, mimetizándose con el paisaje. De pronto, se convertía en un maguey. Pero los Ejecatóton no tardaban en descubrirlo. Siguió huyendo y luego se escondió en una milpa. Pero los vientos nuevamente lo encontraron. Desesperadamente siguió huyendo, aunque sabía que no había muchos lugares donde esconderse. Llegando a la orilla del agua, se arrojó a ella. Se ocultó bajo un nuevo aspecto. Esta vez tomó la forma de un ajolote. Tenía la esperanza de que esta vez sus persecutores no lo reconocieran. Sin embargo, todo fue en vano, porque ahí, en el agua, los Ejecatóton, aunados a las flechas de Tonatiu, los rayos de calor, vinieron a darle muerte. Ya no hubo más a dónde huir. Pero sólo fue una vez que él hubo agotado todos sus recursos. En ningún momento se entregó a su destino. Xolotl, el dios que se resistía a la muerte. No hubiesen muerto el siguiente y el último.